Oh, oh, linda, yeah Dime algo chica, dime Caminando yo un día por las calles de Clemampal Cuey Y yo vi una jevita que estaba sabrosita Le dije, mami, ven acá Y me dijo, papi, nunca más Porque tú sabes que yo no te quiero Y por eso es, yo no consigo a tu amor Porque tú sabes que yo no te quiero Y por eso es, yo no consigo a tu amor Yo no consigo a tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo a tu amor Oye, me voy a matar Yo no consigo a tu amor Mira, no lo consigo Yo no consigo a tu amor Que yo, que yo no lo consigo Yo no consigo a tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo a tu amor Mira, 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 me voy a matar Yo no consigo a tu amor Oye, te estoy velando Yo no consigo a tu amor Porque tu amor tú estás regalando Yo no consigo a tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo a tu amor Ay, caramba, me voy a matar Yo no consigo tu amor, mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor, que yo, que yo no lo consigo Yo no consigo tu amor, oye Oye Chuito, se te cayó el tabaco Frente mami, frente mami ¡Viva, viva! ¡Ho, ho! ¡Viva, negros, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡No me lunes, chica! ¡Negro de oro! ¿Y qué negro? ¡Habla, Muldardo, habla! ¡Mira, Chobi! ¡Chobi! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven ahí, ven! ¡Qué pena que tengas un leo cortado, negro! Si no, fueras el entero ¡Me llau! ¡Eso es pa' que te tomas un cake! ¡Chuito, ¿ya aprendiste? ¡Dame ahora, mi chico! ¡Ven! ¡Me fui, me fui! ¡Ven, ven, ven! ¡Puro negro! ¡Puro negro! Yo no consigo tu amor, mira me voy a morir Que yo, que yo me voy a matar Mira, no lo consigo Mira, no lo consigo Yo te voy a dar Un bañito para que puedas viajar Pero dame, dame tu amor Mira, no lo consigo Pregúntaselo a tu hijo Que yo no lo consigo No, 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 no lo consigo Mira, no lo consigo Mira, no lo consigo Ay, mi vieja, me voy aquí ¡Ajá! ¡Dame, jala, chico! ¡Dame, jala, chico! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.